¿Qué ha pasado? ¡Viene, viene, viene! ¡Viene, viene, viene! ¡Viene, viene, viene! ¡Corre, mami! ¡No, no, no! ¡Ya estoy, Daniela! ¡Ya estoy! ¿Estáis atentos? ¿Todos? Os vamos a contar algo súper importante. Claro. Hemos escuchado que a partir de ahora, si no le das like y te suscribes, no puedes ver nuestros vídeos. No. Así que YouTube ha cambiado las normas. Así que ahora mismo te tienes que suscribir y darle like. ¡Corre! ¡Corre! ¡Corre ya! Vale, lo ha hecho, Daniela. Tú sí que puedes ver este vídeo. Sí, tú sí. Te va a encantar. Sí, pues le acabo de quitar esta cámara a mi madre. Ella está preparando para hacer un vídeo. ¡Mirad! No os vais a creer lo que me ha pasado. Bueno, chicos, se me acaba de caer un diente. De mirar. Y mirar el diente. Y no se lo he dicho a mamá. Entonces, pues le voy a gastar una broma que me caigo yo y se me cae el diente. ¡Daniela! ¡Quio, quio! ¡Eh, mamá! ¡Ay, estás aquí! Daniela, ¿has visto la tarjeta de memoria para la cámara? ¡No! Bueno, pues sí, hija, pues voy a seguir buscando. Casi me pilla. Chicos, he pensado que me voy a poner sangre falsa aquí para que se asuste más mamá. Bueno, voy a por ella. Vamos a ver. Bueno, os voy a dejar aquí. Ahora vengo. Voy a por la sangre. ¡Suscríbete al canal! así me pilla madre mía mirar cómo me ha quedado es sangre de mentira es falsa no os preocupéis mirar he mojado el diente y todo daniela dos minutos de agravar que ya lo he encontrado todo bueno ya vamos a empezar mira chicos vamos a empezar con la broma bueno vamos a empezar que tiene sangre como te has hecho eso pero como te va a doler está sangrando daniela pero como el diente de dani pero pero espérale que tienes todo lleno de sangre voy a por unas gasas quédate quieta ya estoy también pero como más bien que sabes pero espérate la tóca te aprieta que hay aprieta te aprieta te vale cariño a ver este es el diente que se te movía no es el que se movía estás totalmente segura vale 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 te has caído que ha pasado daniela cuéntame por favor ya tienes sangre no vale 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 aprieta te vale para que ni se hinche y para la hemorragia vale daniela te encuentras bien daniela se mueven los dientes me has dicho estás totalmente segura segurísima con mucho cuidado con mucho cuidado tócatelos se mueven pero que golpe te has dado daniela voy a llamar al dentista tenemos que al dentista vale voy a poner el teléfono pero que golpe te has dado no has puesto las manos o te ha pasado daniela no no te lo quites no te lo quites no te lo quites tranquila vale que llaman dentista y ahora mismo nos atiendes es que es una broma dani como que es una broma es sangre falsa y no me hace gracia daniela estas bromas tuyas no me hacen gracia y el dente que has hecho tras arrancó no se me ha caído se te ha caído y se ha aprovechado tú sabes que susto que pensaba que se te van a caer todos los dientes de la boca y si no todo es de sangre y encima claro se ha aprovechado que estaba yo con el vídeo no no sé si lo voy a subir y daniela porque porque es que ya estoy de la broma no lo sé no lo sé me lo voy a pensar hemos escuchado que si no que si no te tiras un pedo daniela se enfada papá eso ponlo al final por fin no no lo pongas que va a parecer que solo hablo de pedos papá eso ponlo al final por fin